ven la curazao y otros más está en esta hora de la mañana acá en el mes y hoy es 2 de enero de 20 23 miren así es como se mira para allá así es como está el molde muy bonito la verdad y hemos venido a buscar algunas unos zapatos aquí al molde y eso es lo que hemos venido a buscar hay muchas camisas bonitas ropa pero yo vengo buscando el área de los zapatos así es de que vamos a ir a buscar el área de los zapatos miren así así es como como está en esta mañana el molde estos acá son los zapatos que hay acá en el molde es un hoy es un día martes 2 de enero del 20 23 esperamos que todos hayan pasado una feliz navidad y así es de que aquí vamos a mirar a ver qué es lo que miramos acá si es como como está así es de que miren así y vengo a buscar unos zapatos aquí en macy's pero no sé si tengan unos zapatos para trabajo y no no sé si si estos son todos los zapatos que hay no encuentro los zapatos que yo ando buscando busco unos zapatos que antes los vendían acá unos zapatos parecidos a estos pero que son lisos son especiales para la clase de trabajo que nosotros hacemos pero creo que no creo que no tienen de esos zapatos en este día creo que ya no los venden acá zapatos de trabajo miren no tienen esos zapatos harddye se llamaba unos zapatos especiales para para los que trabajan en asfalto miren aquí están todos los trajes esos son todos los trajes que que tienen acá miren está muy bonito está muy lindo este este traje así de que miren pues aquí nos encontramos acá en el mall de Northridge es un mall de los más bonitos acá en el valle de San Fernando acá en la ciudad de Northridge miren así batas para dormir miren aquí están todas las batas para para dormir 5 de la mañana así de que miren así es como aquí tienen cosas para niños para adornos para juegos juegos miren eléctricos o dífonos miren amigos aquí es el área de cosas para el hogar miren así es como está en esta primero 2 de de enero miren las camitas que bonitas miren así miren así miren que bonitas las camitas este es el área para para el hogar miren 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 que bonita la camita toalla todo lo que se necesite para para el hogar maletas de todo si miren así miren así es como está vacuum de todo lo que se necesite esta es la tienda macy's miren así así es como está acá miren miren estas son lámparas está está muy linda la tienda tiene cosas muy bonitas y no podemos filmar todo porque ya saben de que pues es no es permitido andar firmando así en las tiendas pero discretamente lo hacemos para no no mostrar mucho miren estas son las las ropas camisas pantalones de todo así es de que aquí están también el área de los lentes de las capas si marca Ray-Ban es una de las favoritas de vamos a subir arriba a la segunda a la segunda planta no encontré los zapatos que busqué no sé si no ya no los tengan acá no sé si ya no ya no lo vendan acá en esta tienda si si no 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 vamos a mirar arriba a ver si aquí más cosas para el hogar es lo que hay sillones sofás mesas salas miren que que bonito estos sillones con sus adornos así de que bien así como está acá así como está aquí así como está aquí